Pues primero que todo, muchas gracias a CNS por siempre estar presente cuando se lo requiere. Hace más o menos unos seis años apareció un daño. En verdad estamos demasiado preocupados, hoy en la madrugada pues se derrumbó un gran pedazo de esta tierra. Muy buenos días, muchas gracias amigos de CNS, también les deseamos un feliz año desde aquí, de su barrio Mariscal Robledo, porque nosotros somos un barrio que acoge a toda la ciudad. La ciudad nos ha acompañado en el proceso de desarrollo de nuestro proyecto comunitario. Nosotros tenemos una asamblea muy pronto de afiliados a la Junta de Acción Comunal para hacer el plan de trabajo para todo el año, ese es el ejercicio que hacemos cada año. Sin embargo, pues somos optimistas en un montón de cosas, creemos que hay muchas cosas por hacer. Los afiliados de nuestra Junta son gente que es comprometida con su comunidad. El año pasado terminamos muy bien, este año hay muchos retos, y esos retos tienen que ver con unos problemas identificados por nuestra comunidad, un problema que siempre hemos denunciado, que es el tráfico pesado, ese tráfico pesado se intensificó a finales del año pasado, nos ha generado muchos problemas, en nuestras calles tenemos 32 hundimientos de vía, generados por el tráfico pesado que pasa por acá todos los días, desaforado pues, de volquetas de dos y tres ejes, tratomulas, día y noche, ya eso nos tiene mamados. La otra preocupación que tenemos es el mejoramiento de nuestro parque. Nosotros no recibimos de parte de la Administración Municipal, digamos, ningún aporte ni apoyo para el mejoramiento ni en nuestras vías ni en nuestro parque. Solamente hay una vía que sí la están mejorando, que es la carrera octava entre 17 y 18, que se deterioró por el paso del tráfico pesado. Y además porque hay que cambiar el alcantarillado, es un alcantarillado que no se cambia desde que se hizo el barrio, que fue en el año de 1957. Nosotros creemos que este año va a ser el año en el que vamos a darle salida y solucionar todas esas necesidades y problemas que han aparecido. Sobre estos temas, ¿qué acciones han hecho ustedes desde la Junta de Acción Comunal? ¿De pronto alguna respuesta de las entidades? ¿Qué les han dicho? No, se generaron una expectativa. El año pasado nos reunimos con la señora secretaria de Infraestructura. Se habló de una inversión que iban a hacer en nuestros espacios públicos. En el caso de nuestro parque, nosotros dijimos que la inversión se debía hacer en el mejoramiento de la parte del desplazamiento de los discapacitados. La inversión no se hizo porque los andenes están lo mismo. En nuestro parque no se le hizo mejora para que los discapacitados pudieran entrar de manera más fácil en razón del presupuesto que decía la señora secretaria de Infraestructura. Nosotros pensamos que metimos un derecho de petición a la Administración Municipal para que se controlara lo del tráfico pensado en nuestro barrio. No recibimos ninguna respuesta. Nosotros pensamos que este año vamos a darle salida a eso. Vamos a buscar la manera que sea, pero lo vamos a solucionar porque eso no puede ir así. Nos cansamos de esperar a la Administración Municipal que no nos resolvió esos problemas porque nosotros pagamos impuestos, pagamos un predial muy alto. Nuestro barrio, nuestra misma sede comunal nos la tienen estratificada como estrato 4 para el cobro de servicios públicos, para todo. Sobre todo, por ejemplo, con nuestra sede comunal porque la ley dice que las sedes comunales no se pueden estratificar así, sino que se les debe colocar estrato 1. Nosotros le mandamos carta a las diferentes entidades prestadoras de servicios públicos. Ninguna hizo caso de ejecutar la ley como tal. Todos nos la hicieron. El predial de nuestra sede comunal nos lo aumentaron, ahí lo estamos pagando. Y pienso que no es justo, que no es justo que nos den el tratamiento de ciudadanos de segunda clase porque si uno paga impuestos tiene derecho a que le den un tratamiento de ciudadanos. Nos están dando un tratamiento como si fuéramos extranjeros, extranjeros no queridos acá o como si fuéramos ciudadanos de segunda clase. Gracias.